Secretaría de Emergencias del Gobierno Departamental del Caguasú. Gracias por atendernos, doctor. Muy buen día, aquí para Hablando Claro, Mundo Sol FM y Oviedo Press Multimedios. ¿Cómo te va? Te saluda Néstor Castillo, doctor. A ver, el director de la Secretaría de Emergencias del Gobierno Departamental de Caguasú. Vamos a tratar de mejorar la comunicación, entonces, para estar con el doctor Miguelito Fariña. Ahí sí me dicen, doctor, muy buen día, aquí para Mundo Sol FM y Oviedo Press Multimedios. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buen día, aquí para Hablando Claro. Muy buen día para vos, doctor, y para la amable teleaudiencia de Oviedo Press. Va a ser de vuelta a estar presente día telefónica con ustedes, ¿verdad? No sé si sale bien la llamada, estamos por el distrito de Raúl Hacenoviedo, ahora acompañando al gobernador en el día de gobierno. Estamos llegando bastante bien, estamos llegando bien, director, y estábamos diciendo, llegó a su punto culminante la campaña solidaria iniciada semanas atrás para la recolección de abrigos y otros aportes para acompañar un poco a esos días fríos y de mucha lluvia que se dieron a través de tu secretaría, doctor. Así mismo, así mismo, nosotros, de hecho, que siempre seguimos recibiendo algunas donaciones, ¿verdad?, también, y de acuerdo a eso también estamos haciendo seguimiento, ¿verdad?, a lo que dejó cierto temporal también y lo que va dejando el frío, ¿verdad? Entonces, asistimos y estamos haciendo llegar, ¿verdad?, a cada familia, ¿verdad?, a ese gratuito de arena que a través de las personas, ¿verdad?, de buen corazón hicieron sus donaciones, ¿verdad?, y también con autogestión y con recursos a la gobernación hemos asistido, ¿verdad?, de una forma garantizada y ordenada, como queremos dejar un sello, ¿verdad?, y entonces eso es un sello de calidad, entonces estamos haciendo ese trabajo. Ahora, director, ¿qué se llevó a cuantificar, por decirlo así, en aportes ciudadanos, aquello que habían solicitado de abrigo, no sé si llegó a contribuir la gente con alimentos no perecederos, en fin, ¿qué cantidad de donativos se hizo llegar y hasta dónde? Nosotros, de la cantidad de alimentos no perecederos recibimos prácticamente de lo que sería, ¿verdad?, la Universidad Católica, en lo que hicieron una buena aporte de alimentos no perecederos y esos alimentos nosotros hemos preparado kits, el kit de víveres, preparamos, ¿verdad?, entonces, porque la mayoría vino todo a granel y en quilaje, entonces nosotros preparamos kits de víveres y hemos obtenido aproximadamente 150 kits de víveres, ¿verdad?, de los cuales nosotros ya repartimos todo en su totalidad en el distrito de Caguastú y también en el coronel Oviedo por el momento, ¿verdad?, entonces estaríamos pidiendo otra vez hacer una de vuelta a otra actividad, ¿verdad?, para ver y viendo, ¿verdad?, y asistiendo también a más personas, ¿verdad?, porque hemos asistido con eso y llegamos en un kit que aproximadamente estaría en un promedio para poder, ¿cómo se dice?, que a la persona pueda asistirle para una semana a ocho días prácticamente, puede cubrir su semana, ¿verdad?, entonces ese kit consistía en harina, fideos, azúcar, hierba, aceite, entonces de esa manera nosotros hemos entregado para cada familia, ¿verdad?, de esa forma, ¿verdad?, y de forma organizada, ¿verdad?, y haciendo también un seguimiento, ¿verdad?, a cada necesidad que haya presentado, ¿verdad?, como comunidad y también como familia. Y por lo que vemos también con el acompañamiento cercano de siempre del despacho de la primera dama departamental, la doctora Laura Zamudio, quien estuvo acompañando toda esta entrega de aportes, doctor. Así mismo, era, de hecho que la campaña, la iniciativa tuvo la secretaría de la primera dama departamental con la doctora Laura Zamudio, estuvimos siempre acompañando bajo sus directrices, ¿verdad?, bajo la directrice de ella, nosotros asistimos, ¿verdad?, porque normalmente la gente llega con sus pedidos y normalmente también con su necesidad, entonces siempre recurre también a ella, entonces nosotros somos los brazos de apoyo, ¿verdad?, a la institución, entonces tratamos de que las ayudas, ¿verdad?, se puedan distribuir de buena forma y de buena manera. A esta altura del año y a través de tu secretaría, director, también se han impulsado otro tipo de iniciativas y acompañamientos en varios momentos ya inclusive de necesidad o de emergencia, teniendo en consideración que están a punto de llegar al primer año de gestión, hubo embates meteorológicos, tiempo adverso, sumado a estas últimas actividades, también la presencia del gobierno departamental con esto busca de algún modo también siempre garantizar respaldo a la ciudadanía, momentos de dificultad como incendios de viviendas, incluso en donde han estado, director. Hemos tenido bastante, ya este año prácticamente iniciamos, ya luego con muchos temporales también, ¿verdad?, pero el año que más afectó fue el año pasado del comienzo, alrededor de septiembre, octubre, noviembre, ¿verdad?, que normalmente son las épocas con mayor, ¿cómo se dice?, con mayor evento climatológico, con mayor altura, ¿verdad?, y en alto nivel también, y hemos nosotros tenido, gracias a Dios, el apoyo del gobierno nacional también, también, ¿verdad?, el apoyo del gobernador, ¿verdad?, que el gobernador siempre se encarga de estar prácticamente en todas las actividades y para que también en la ayuda que nosotros hagamos sea de buena forma, ¿verdad?, para cada familia, ¿verdad?, y que sea también de buena calidad. Y para lo que queda por delante en el año, de hecho, es difícil predecir alguna situación de emergencia que se pueda tener, doctor, pero a través de tu secretaría, tu dirección, el resto del año siempre están expectantes a cualquier situación que pueda generarse. Sí, así mismo, nosotros lo único que todavía nos estaría faltando es culminar lo que sería el consejo de emergencia departamental, ¿verdad?, eso es lo que ya con eso nosotros completamos prácticamente el ciclo de mecanismo de lo que queremos, ¿verdad?, que sería lo que sería para poder activar la alerta meteorológica también y la alerta de emergencia, ¿verdad?, prácticamente ya está todo encaminado, pero ya son cuestiones, como se dice, ya organizativas y cuestiones, como decirles, de jerarquía, ¿verdad?, porque ahí ya solamente, no solamente mi secretaría tendría que estar involucrado, sino también ya el gobierno nacional a través del Ministerio de Emergencia Nacional, el Cuerpo de Bomberos y o todos los organismos, ¿verdad?, porque cuando hay un evento climatológico no solamente afecta a la vivienda, sino también afecta a las comunidades, también afecta, como se dice, barrios o ciudades, ¿verdad?, entonces nosotros queremos, a través de eso, queremos culminar con eso, cerrar con eso lo que sería, sería, ¿verdad?, esa organización y de tener todo organizado y poder entonces ir encaminando, ¿verdad?, y estar preparado, ¿verdad?, de hecho es para estar preparado nada más, ¿verdad?, pero de hecho que la Secretaría de Emergencia Departamental estamos nosotros activados por más que el año pasado habíamos iniciado sin recursos, nosotros igual cumplimos el 100% y yo creo que ahora con más con el gobierno nacional, yo creo que estamos nosotros preparados para poder no solamente cumplir el 100% de las necesidades que se presenten, sino también de acuerdo al 200%, ¿verdad?, si el año pasado solamente podíamos haber dado chapa, yo creo que este año nosotros estábamos preparados para dar chapas, colchones y liberar a las familias afectadas. Totalmente, absolutamente, muy gentil, doctor, por este tiempo, destacar esta labor realizada junto con el despacho de la primera dama departamental, entonces, muy amable, hasta cualquier otro instante, doctor, gracias. Gracias, doctor, muy amable, gracias, gracias por hacer, mediante ustedes también conocen a la gente de la actividad que estamos realizando del día a día. Muy amable, muchísimas gracias al doctor Miguelito Fariña, él es secretario de emergencias del gobierno.